El Laboratorio de Software Libre cumple nueve años de promover el desarrollo tecnológico y capacitar a la juventud mexicana, a través de cursos, talleres, becas, encuentros y participación en actividades nacionales e internacionales. Al encabezar el festejo para el noveno aniversario del APSOL, el director general del COSID, Agustín Enciso, destacó que este año la pandemia de COVID-19 obligó a evolucionar a un modelo virtual que comprobó ser eficiente y exitoso para alcanzar las metas y objetivos planteados en la formación de cientos de estudiantes zacatecanos y de 12 estados de México. Por su parte, el coordinador del APSOL, Manuel Aro, dijo que la resiliencia, uso de herramientas tecnológicas, contacto permanente, modificación de programas de enseñanza, actividades virtuales y generación de proyectos son algunas innovaciones del trabajo remoto aplicado de agosto del 2020 a junio del 2021. En el año referido, a pesar del escenario adverso, la APSOL desarrolló 79 propuestas, con la participación de 232 estudiantes, provenientes de 18 instituciones en 13 estados, como los proyectos de innovación tecnológica para las Secretarías de Finanzas de las Mujeres y del Zacatecano Migrante. Además, realizaron las plataformas de la Red Nacional de Medios Culturales, liderado por CISART y del Premio Estatal de la Juventud del Injuve, los sistemas de administración para CONALEP y de control administrativo para la Subsecretaría de Prevención del Delito, y la aplicación móvil de realidad aumentada para el Centro Histórico de Zacatecas, entre otros proyectos. De manera colaborativa, llevaron a cabo el Séptimo Foro Nacional de Software Libre, bajo una modalidad virtual y con la plataforma MidsCocit, que surgió de un proyecto de la APSOL, con la participación de más de 450 asistentes en seis conferencias magistrales, diez pláticas y ocho talleres prácticos. Además, inauguraron la subsede de la APSOL en la Universidad Autónoma de Coahuila, con sede en Saltillo. El coordinador Manuel Aro mencionó que efectuaron dos programas de la APSOL Training Camp, con 28 cursos y asistencia de 400 personas. La APSOL participó en ocho eventos académicos virtuales nacionales e internacionales, y llegó a casi 1.800 alumnos de Argentina y Perú. Además, asistió a los festivales latinoamericanos de instalación de software libre de los Institutos Tecnológicos de Toluca, San Andrés Tuxtla y Naranjos Veracruz. El APSOL del COSIT coordinó la quinta reunión anual de la Red de los Laboratorios de Innovación de Intel 2020, con sede en la Benemérica Universidad Autónoma de Puebla, y participó como jurado para revisar 180 proyectos de 80 países, en el Reto Mundial de Creatividad de la GON Foundation. Gracias por ver el video.